Tenemos un planeta y dos satélites que se llaman Alfonso y Bruno y me dice que haya la relación entre las velocidades tangenciales respectivas entonces despejo de la fuerza gravitatoria igual a la fuerza centrípeta despejo la velocidad y la fórmula de la velocidad es la raíz cuadrada de g por m partido de r donde r es la distancia de los satélites entonces la velocidad de a será raíz de g por m partido r a al cuadrado, digo al cuadrado r a y la velocidad de b será raíz de g por m partido r de b voy a hacer vb entre v y yo lo voy a hacer con letra pues yo soy más de letra partido raíz de g por m partido r a entonces me queda raíz de g m se va con raíz de g m a ver si veis esto y esto sería raíz de r a partido r b si o no lo veis que bien y ya está y ra partido r b es un cuarto ¿no? un cuarto y esto sería un medio ya está que bonito hay un cuarto Gracias.